Indudablemente necesitamos vestirnos por frío, por calor, por coquetería, por pudor, pero al convertirlo en un gigantesco negocio mundial se nos ha ido literalmente de las manos, amenazando nuestra salud individual y planetaria. Y como suele ser habitual, amenazando hasta el propio negocio de la vestimenta. Nadie pensó que un simple agujero en un punzón de hueso pudiera ser uno de los grandes motores de la expansión humana. Durante cientos de miles de años, las primeras especies de homínidos no necesitaron de mucho abrigo. En África, hacía calorcito. Pero con la expansión humana hacia el norte, nos tuvimos que abrigar y el registro fósil lo deja bien claro. La ropa no se conserva bien, pero sí las herramientas para confeccionarla. Primero fueron piedras toscas para arrancar y cortar pieles, pero después fueron apareciendo punzones y buriles para coserlas. La gran innovación de Homo Sapiens fue la aguja de coser. Un punzón con agujero. Así los primeros humanos ya no sólo se vistieron para protegerse del frío, sino que empezarían la dudosa aventura de confeccionar prendas como forma de expresión y cultura. Estaría comenzando una carrera alocada por rodearse de seda, de plumas y de muchas más faldas y camisas de las que necesitaríamos. Lo fuimos llamando moda. Los investigadores Ian Gilligan, de la Universidad de Sydney, y Francesco de Rico, de las universidades de Burdeos y Bergen, junto a colegas de universidades chinas y rusas, han explorado cómo surgió y creció la dimensión social de la ropa, a partir de la necesidad de protegerse del frío. Las agujas o punzones con ojo aparecieron por primera vez en el sur de Siberia hace unos 40.000 años, seguidas por el norte de China hace entre 35.000 y 30.000 años, momentos y lugares en los que hacía mucho frío. El planeta se encontraba en la parte central de la última gran glaciación. En aquellas tierras vivieron tres especies diferentes de humanos, los denisovanos, los neandertales y los sapiens. Pudieron convivir en el complejo de cuevas de Denisova, en el macizo de Altai, en Siberia, donde se han encontrado las primeras agujas. La simple apertura de un agujero a una herramienta de hueso fue una innovación radical, combinando dos procesos en uno, perforar agujeros en las pieles y pasar los tendones o fibras a través de los agujeros para unirlos. Pronto sapiens dominaría y con él las funciones sociales del vestido, como la identidad de grupo, la diferenciación de género y de estatus social y la contribución a símbolos y ceremonias. En el último siglo, la sociedad convierte en negocio todo lo que toca y la ropa no sería ni mucho menos una excepción. Hace unos 14 años, en el tremendo ejercicio de consumismo global que es el dichoso Black Friday, una conocida marca de ropa y accesorios de montaña y aire libre lanzó una polémica campaña bajo el lema no compres esta chaqueta. Argumentaban que solo debíamos comprar lo que necesitábamos, que sus chaquetas son buenas y que si teníamos ya una no compráramos otra. Recibieron muchas críticas y comentarios y aún hoy, una década después, hay análisis, estadísticas y muchas respuestas a aquella provocadora campaña. Algunos usuarios de material de montaña les tildaron de hipócritas. La compañía siguió argumentando en su línea de calidad por cantidad, que eso es mucho mejor para todos, para el medio ambiente y para las personas. ¿Y el modelo de negocio? ¿No es que está basado en vender cuanto más mejor? Cuatro años antes, Kate Flechten había lanzado la moda lenta, la slow fashion, en esa línea de enfriar la producción y el consumo de ropa. Pero entre estos y otros casos, se fue colando la moda hiper rápida. Gigantes asiáticos fueron vendiendo online ropa a precios ridículos, con millones de clientes en todo el mundo que compran y devuelven trillones de camisetas, pantalones, chaquetas que ni llegan a probarse o que se ponen solo una vez. Prendas que llegan a ser más baratas que los gastos de envío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué había pasado? ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Qué ocurrió? Difícil entenderlo, pero lo cierto es que miles de toneladas de ropa se apilan hoy en el desierto de Atacama en Chile y en los ríos de tela en África. Casi 40.000 toneladas de ropa llegan a Atacama cada año, lugares a donde va a parar la ropa principalmente del norte global. Aproximadamente un tercio de esa ropa es nueva, como lo que se ha visto por ejemplo en el Reino Unido donde una de cada tres prendas del ciudadano medio no llega a estrenarse antes de ser descartada. Y con el aumento indiscriminado de la llamada moda rápida, la acumulación de estos desechos crece desde hace 15 años. Y la solución no es sencilla. Los problemas de esta superproducción de una ropa que no necesitamos son múltiples. El sector textil no solo consume muchísima agua. Todos hemos oído aquello de los miles de litros de agua que supone unos simples vaqueros. Es también que el 20% del agua contaminada del mundo lo es por culpa del sector textil. Y recordemos que un tercio de la humanidad no tiene agua suficiente y que un tercio de todo el agua dulce del mundo está contaminada. El sector textil es responsable del 10% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Tiene sentido producir, vender, distribuir y arrinconar todas estas prendas? Para amortiguar el impacto se ha pensado mucho en aquello de reciclar la ropa, pero la complejidad de los tejidos y la combinación de fibras naturales, plásticos y hasta metales lo hace poco menos que misión imposible. Se está extendiendo el mercado de segunda mano, el de la ropa usada. Pero si no se regula, acaba cayendo también en los mismos problemas de insostenibilidad. De momento supone apenas un 1% de la ropa que se comercia globalmente. Surgen iniciativas creativas de reacondicionar la ropa y hacer nuevos productos con la ropa descartada. Funciona muy bien, por ejemplo, con los zapatos, pero por el momento es poco menos que anecdótico en el marco del mercado global del textil. No es por aguar la fiesta al vanidoso Homo sapiens, pero si nos preocupa mantener un planeta mínimamente habitable, no sólo no hay que comprar esa chaqueta que se anunciaba hace más de una década. No habría ni que fabricarla. Podemos vestirnos mejor con mucho menos. La gran duda es la de siempre. ¿Querremos?